Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una partidinha de LOL Vamos a jugar con Yumi, esta partida se va a ir para Youtube, estamos en directo, por eso en Twitch No olviden seguirme en Twitch, en la descripción está el link Y vamos a ir con Yumi, directora de combate si no me equivoco, con Lux también Voy a ver sus habilidades porque las leí antes de entrar pero hay cositas que no entiendo La pasiva, los ataques contra un campeón, lo trocan un escudo, ok, y restauras mana Esto es perfecto para pokear y decastar supongo en la fase de líneas, tener un poquito de sustain de mana Y aparte, ser pesados porque vas a pegar un poquito más, ¿sabes? Sí, vas a pegar un poquito más Y el escudo sigue a Yumi hasta que se rompe y protegerá la deado Yumi en esta unidad Yumi es support por cierto, eso me ha dicho mi gente de Twitch Y a ver, a ver La Q Es una, es un misil Errante Si el misil viaja durante un segundo al impactar, infligirá la cinta de mana y le ralentiza a los campeones un 30% Ok, o sea que mientras mal lejos esté Más Hace más daño y ralentiza Ralentización disminuye, perfecto A ver Naisu Easy y ralentización Esto se supone que es una pasiva, ¿no? Ah no, activa, que Yumi se desplaza a ser un campeón aliado según a él Mientras Yumi se unía, así que manito Eh, soy una mascota ahora Yumi y la realidad es que este unido tiene 5 de daño al ataque y el Tuerde Eh, what? ¿Y eso? Tiré mi Q, pero Pero que carajo, hermano, no estoy haciendo nada Tiré mi Q estando unida y me fui a la verdad O sea, el hechizo como que siguió Ah, y le juro, con esto le curo Yumi se cura y aumenta según su día faltando Eh, what? Hija, pero en serio Ey, espérate, 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 espérate Acá hay algo que no entiendo, eh Se supone que yo estoy unido al personaje Al estar unido Debería haber tenido asistencia Uy, muy tonto lo que estoy diciendo ¿Me asistencia, hermano? Yo invoco un misil de daña en mi gira de mi ángel Dice, si lo utiliza al estar unida Yumi puede controlar el misil con el cursor Ah, amigo, ahí está Ahí está, eso no lo había leído Perfecto, ya entiendo Entiendo, entiendo, entiendo El tema es que unirme al campeón Es un poco rancio Bueno Depende de dónde estés jugando, pero De repente no me di ni cuenta Y la Lux tenía Tenía uno de vida Al primer enemigo Buah, esto es una travesa, hermano ¿Qué me doy ahora? Fuerza estable compartida 9% Curación máxima Voy a darme la curación Bien, quizás hay que darse la W, pero Se supone que yo ahora lo controlo, ¿sí? Ah, lo estoy ahorrando Perfecto Ya, vamos ahí tirando Qs así Rancias Aunque la pasiva Me gustaría también De hecho voy a salirme Mi platito de pescadito Pescadito ¿Dónde estás? Eh, eso le dio, eh A ver si le doy un básico El tema es que la La Lux no revienta La C A tiempo No te mueras, eh Lo que juego Le doy un escudo Vale, ya entiendo Esto está bueno, eh Fuerza estable compartida Pero me voy a dar la Q Yumi y el aliado Que te unido Tiene 5 de daño A ataque Y el poder de habilidad Del otro De forma adaptable En este caso El poder de habilidad Tiene 5% De mi poder de habilidad Guau Y después eso sube, ¿no? O sea que si me armo AP La Lux va a tener Mucho AP O me equivoco Si me armo AP Y le doy lo W La otra va a tener Un montón de AP, eh Va, cuidado Que no tenemos wards Corre, corre, hija Hija, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué se quedó? Tiene que correr Tiene flash Tiene eso Había que irse Bueno, me voy a armar esto No, las botas No me puedo Esto me Esto estaría bueno También, eh Voy a comprarme Vamos a comprarme Un pink Esto Vamos ¿Esto cuánto rango tiene? Guau, bastante, eh Tiene mucho rango Se me escapó la Lux Tiene botitas mejoradas Tiene botas mejoradas Ok ¿Por qué vas con 185 de Wings? Porque es el PBE, amigo Este es el servidor de pruebas Está en Norteamérica Oh, qué buena Sí, sí Ya Ahora Espérate La R Yo me canalizo durante 3 segundos Y lanza 7 rafas Y tiene 60 más 8 de daño mágico Sí, vámonos Vámonos Ah, tengo que unirme para curarla Vale Eh, ¿y esto? Ah, son carguitas Perfecto Oh, qué guapo, hermano ¿Vieron eso? Esa es la R, vieja Lol, está buena, eh Tiene que irse la luz Tiene red Buah, está guapísimo Ya sé cómo funciona Ah, voy a comprarme esta vaina Está guapísimo Limer, esté vinculado a tu aliado Lo curas a él Si no lo estás Te curas a ti Por eso tiene dos cargas Exacto Exacto Ojo que puedes Backear con tu compañero Cuando estás unido ¿En serio? ¿Puedo backear con el Con el bicho este? Cuidado ya, hermanito No Venid Ah Hermano Pero qué hijo de puta Me va a ir, tío Está bajando en la luz Flasheé para tirarme Flasheé para defender El hermano Y el tipo se metió Con la Q bajo todo Y me hacía la puta Buena Timin, loco Estamos jugando con Timin, eh Nuestro Nuestro No, se fue a FK Ripiamos, eh Ya ripiamos Aquí la gente se va a FK Sin normal En este no nos van a tirar Torre, eh Por cierto Otra vez Me hacía la puta ¿Por qué sigo a estos manes? Eh, se puso a hablar en Orkos Puedo vender el fin No, no voy a vender nada No sé si sea buena idea Yo que me quede Con la Lux, eh Quizás debería quedarme Con alguien más ¿Qué hace el Lux aquí? Epa El Javan este es un Es un YOLO, eh Es muy YOLO, hermano Oh, que buena Ahí estoy aprendiendo ya W, E, pim pam, pum pam Pisi pisi YOLO, que buena Queda en rayo ya Esto 9% Voy a darme la W Aunque no lo sé En verdad Quizás la E Buah Está Está interesante La mecánica Por cierto, eh Le curamos ahí Con la W y la E El tema es que Para curar a alguien Tienes que tirar La W y la E ¿Sabes? Te voy a dejar un Pinker Mira, acá había un Bien, la Lux está allá fuerte La Lux está allá pegando Eso me gusta Estamos en modo Aran ahora Por cierto Uf, mi Q pega Estamos en modo Aran Estaría bueno ese Drag Por cierto Uy, si le daba Estaba muerto ese G Al estar yo aquí No me hace daño Se supone Que salen el Raq Eh, mira Tienen un Tran De vieja Cuidado, eh No, no, no No voy a caer otra vez En su mierda El G es muy lloro también Bueno, van a tirar esto Vamos, Timmy Wow La Hanna va, eh ¿Qué le quito tanto al otro? Vamos a curar al Timmy A ver, si yo le tiro la W Por ejemplo, la Lux Tiene 87 de AP Y si le tiro mi W Va a tener el El 9% de mi AP O sea que le va a subir A 92 Bueno Una caca Te vuelves en vulnerabilidad Cuando estás unido Sí, sí, sí Sí Sí, sí me di cuenta de eso Está bien eso, eh Eres inmortal A no ser de que Tu equipo se meta para adelante Y te cagues Bueno, vamos a comprar esto Vamos a comprar las botas estas O quizás no Quizás mejor Las botas de De correr O las de penetración O las de correr mejor Vamos a comprar esto Esto Y limpiar Wards Y se va a ir hasta acá Se supone que si estoy unido Controla el misil, ¿no? O más ¡Eh, no! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Pero dónde estaba! ¡Ah! No, hermano Somos Somos cuatro personas Pero si acá he tenido el campeón, ¿eh? Me gusta, me gusta No tanto porque un Rackham, por ejemplo Pero me gusta No me voy a tirar a esto porque ¡Roque! Raida los trolls A ver, voy a Le a Q Toma Eh, no Oh, que buena, eh Le curé justo, me parece Si, le curé La M me da velocidad y movimiento Y me cura, ¿no? A ver, si Lux Yo me hago la W en Lux Y Lux se va para adelante porque el rango de la Q Sigue a Lux, ¿sabes? Entonces... Claro Yo puedo... Si la Lux se va para adelante La Q puede seguir infinito, ¿sabes? Por ejemplo, voy a tirar Kismos Y voy a tirar una Q para allá Ah, pero tiene un... Ah, tiene un... Vale, vale, tiene un... Un contador ahí Tiene un contador El CDR de la Q es bastante corto Dos dragones de visión y van por el tercero, ¿eh? Por cierto Eso no es bueno Estamos en base, no estamos haciendo nada, la verdad No proponemos un carajo ¡Wa! 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 Alguien va a hacer Me contaron ¡Wa! 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 Vale, es el perreo ya, van de cada día, foto buena Espérate, hay que proteger esto eh, cura el timo Y ese flash, best flash of my life eh, best flash of my life Encima se me la queo de hecho Uhhh, vamos G, mata a todos eh Dale G, loco, mata a todos Capaz, te vas a morir Mira, mira el G sigue con la R Vamos civil, loco Que bueno Encima se lo cae este LG Aún no perdemos eh Vesías, derimer Vesías Vesías Va a leonar al, no se cambio no? Si, vamos a leonar al timin Bueno gente, vamos a dejarlo Bueno eh, esa va a ser la Las runas que tenemos van a ser, bueno es que No puedo dar lunas, porque aún no sale el campeón y no se que puede ir Pero, me parece que lo mejor Es, es esto Pero donde esta, es, esto El tema de la ERI Por el, por la E Osea la W, es como Escuditos y todo, saben? Las curaciones también, para ti Han ido el flujo a maná CDR me gusta y la quemadura para el pokeo Y estos, típico de supo Más o menos, un poquito estándar, no se si se va a jugar Eh, AP Porque si se jugara AP, se tendria que ir con cometa arcana El timin, el timin El timin, el timin, vamos timin Y bueno, eso es, eso es gente Espero que les haya gustado la partida No olviden dejar su like, muchas gracias por el sub en Twitch, bro Muchas gracias Eh, agregas al sub, si, se agrega a suscriptores A suscriptores de Twitch, lógicamente Eh, y bueno, en el PBE acepto a todos Osea en el PBE, agréguenme al PBE gente Todos, eh, ahora mismo El nombre es este, DreamerPBE Para que cuando salga otro campeón o salgan cositas nuevas Podamos, puedan ayudarme a grabar y traer al canal Así que bueno, nos vemos Los quiero un montón, un abrazo y bye Bye